Comenzaron a decir cosas hermosas ¿Hola? Cada una de las... ¿Por dónde vienen? ...es huevo hermosa Cada vez se fuese a ti maravillosa Dime si tú... ¡No me oyes! ¿Quieres bailar con el son de el vas de las mariposas contigo? Quiero bailar, sí Quiero bailar con el son de el vas de las mariposas contigo Quiero bailar, sí Quiero bailar con el son de el vas de las mariposas contigo Ya no me hace caso ¡Siguele! ¡Otra vez! ¡Ramos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Basta un bailarín! ¡Échale! ¡Suscríbete al canal! vamos a ir de Mexico internacional si Paseando en tu jardín Mis mariposas Comenzaron a decir Cosas hermosas Una vez se presentó Maravillosas Y empezaron a decir Cosas hermosas Dime si tú hoy Quieres bailar con el sol De las gerbas de las mariposas Contigo Quiero bailar Quiero bailar con el sol De las gerbas de las mariposas Quiero bailar con el sol 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 Quiero bailar con la llave A tu suerte que es sencilla Por ahí le recordamos aquí a los amigos Que alguien quiere una canción y se la traemos Con todo gusto, en un ratito Le echamos las cumbias, los zapateados también para que bailen Lo único que quiero es Una cerrada Por la madrugada They look so far, but yeah, they're so close Hoy hay cuerpo en este mar, no acuerdas Lo único sentido como despedida En las cuatro esquinas de mi sepultura Una huevenita de tequila Yo no quiero tanto, yo no quiero pena Quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es Haga el miedo Una cerrada Por la madrugada No te vas de mi cariño A ver, ¿cómo vas? Sí Se casan con mi pobreza ¡Guau! No te vas de mi cariño ¿Por la madrugada? Fold那我們 to the No te vas de mi cariño Sírvame una estrella en canelas y gozadas con su mano Para toda la raza ahorita y más al ratito nos damos Si hay alguno que se pique porque se trata de amor No le temo a los balazos y a los dolores Si hay alguno que se pique de esos que andan en la bola Traigo un parque en mis vaquillas, seis tíos en la pistola Sírvame una estrella en canelas Sírvame una estrella en canelas ¡Adiós! ¡Sin miedo al éxito! 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 y la chona luego estoy y la chona se muere y la chona me grita ¡My track gets stuck! I need to clean my legs y la chona se muere 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 ¡Esta es mi mamá! ¡A la fin! ¡A la fin! ¡A la fin! ¡A la fin! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡My shoe is on tire! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no se hace esto? ¿Puedo hacer esto? ¡Encaيد! ¡Es perfecto! ¡Suscríbete! ¡ ответa! ¿Puedes decir que estárocka! ¡Puedes tener cuidado! ¡Guerda! ¡Suscríbete! 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 ¡No, porque quiero ver todo, ok? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora vamos a recordar el video, porque ¿estuscríbete al canal? Rubén en Google ¿Puedo hacer el brinquedo? ¿Puedo holdar? Ok, pero tienes que estar aquí, ¿ok? Justo asegurarte de que la grabación de los bolsos, ¿ok? Justo aquí con ellos, ¿ok? ¡Oh, ya está! Que esta fiesta se hiciera realidad para mi hija, muchas gracias, y quiero decirle a Rosemary que estoy muy orgullosa de ella, aunque no se lo diga, y que si ella es feliz, me hace feliz. Y ya empezó a seguir mintiéndonos, gracias. ¡Bravo! Bueno, primeramente, felicidades a mi hija, por tu fiesta. Segundo, gracias a todos ustedes que pudieron venir a acompañarnos hoy en este gran día, para ella y para nosotros. Me da mucho gusto verte con tu vestido, corona, arreglada, peinada, y feliz. ¡Más! Bueno, pues, primero quiero empezar por dándole gracias a Rosemary por elegirme a mí como su chambalanda de honor. Estoy muy feliz de estar aquí y fue una gran experiencia, los bailes de ensayar. La he conocido como por casi ya tres años, era mi compañera en el octavo grado. Y ahora, estoy muy orgulloso de mirarla así, toda crecida. Pero, sí, gracias a todos que vinieron por acá, también mis amigos me dieron, gracias. Con la muñeca. Estuvo muy bonita esta noche. Muy bonita. Gracias. Gracias. ¡Bravo! I want to say thank you for everybody who has. Espanol. Um, yeah, I'm very grateful for everybody who came today. My nanny is mean. I'm grateful for my parents who are going to do this for me. And everybody who helped. Gracias a todos por venir hoy a acompañarme en la party. Gracias a todos por venir a mi hermana, ella está muy feliz, gracias a todos por venir. Vamos a pedirle a todo el mundo que se ponga de pie como muestra de respeto hacia la quinceañera, por favor. Todo el mundo de pie mirando hacia el centro y seguimos las instrucciones del papá que es el jefe esta noche. Adelante. Al centro y para adentro. Salud. Salud. Salud, ¿qué tal se dando? Capuchos. No, no. Salud, no. ¡Tiene de bella. You're drinking soda. Me too, I was drinking apuchos. ¿Can you record the vlog? No, no, let me start again. para los caballeros y seguimos llevados, no podemos, no paramos porque el ojo que disfruto, no se vive en todos lados para que tú seguir al irme, mejor voy a divertirme porque cuando no esté vivo, con esto solo he de irme de los hijos, soy el chico, no por eso me corrigo pero si también se ofrece, al tanto hay varios equipos pero eso no es amigo, no es amigo, no es amigo y tú me trajeron la cinturita que me llena de besito y arriba de quinceañera a puentarlo le brincamos, al espejo le picamos con el mozo buen corrido, que al pisarle me relajo y te diga de mi no estar, y llena de mi mano y bailar con la tambora, y la perra de sol y adora hacia padre a mis hermanos sepa que se salió caño, sepa que también le toro aunque tengo pocos daños, me llego en todos lados te culirás en la miracha, porque allá es la vera cura donde estaba mi calchapo ¿verdad? 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 Hasta ahí no les gritaba, qué bonito estar en Ale. Para que me abrazamos con los niños cuando lucharé. Hasta ahí no les gritaba, mi casa en el tiempo de alambre. Hasta ahí no les gritaba, mi casa en el tiempo de alambre. Tía, mamá nos salió al mar. Hasta ahí no les gritaba, abriste como te encombré. Todavía me curan parques, los puras balas de acero. Todavía me curan parques, los puras balas de acero. Yo hasta ahí no les gritaba, con todas sus completas. Que al cabo no me hace nada, yo soy odio de esta moneta. Y por esta me despido Resonando unos rostales Aquí termina el corrido de catarino y los rostales El corrido de los peres, también, claro que sí, compadre, ¿cómo no? Hala pues, vamos por partes como el carnicero Primero el centenario y luego después el corrido de los peres Hala pues, fada Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te traje muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque el pobre ya lo quiso hacer Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Que acabaron todos sus desprecios Y no más porque se cargó de daño Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno cabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles van cada rato Y regresa con un dineral El recibe órdenes desde arriba Y la cumplea como el hogar Al frío ya se acostumbró Y por eso él no le tenía nada El mejor vez que está siempre tranquilo Por timo ha revolvado a la jala Por los ángeles y siempre así Y también por las regalas de barra Por la mafia se gana dinero Pero se necesita barra Porque aquí no hay ningún parecerco No te permite ningún olor Siempre se ha derribado el pellejo Con las leyes y con el pan ¡Vamos a complacer! ¡Un placer para el instante! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. La rueda, la rueda, con el palo arriba en el dulce. Que gire la rueda, que gire la rueda. Girando, girando, girando. Hey, 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 hey. I gotta go down with the camera. I gotta go down with the camera. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Go! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias de que ya me pudo! Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Todas mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que te tiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Todas mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que te tiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así ¡Por abajo, por abajo! Mi mamá, ¿qué? Mi mamá, ¿sí? ¡Ana, Ana! ¡Ana, A, A, A! 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 ¡A, A, A, A! ¡A, A, 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 A! ¡A, A, 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 A!